Señor director, que me haga correr las imágenes que tenemos respecto de las muchas obras que tiene Mónica Siles. A ver, vamos viendo, paradíseme un ratito, eso, stopen en este arte. A ver, ¿qué es lo que tenemos acá, Mónica? Bueno, ahí tenemos un traje con aguayos, pero tenemos gazas, tenemos metal repujado en todos los ornamentos. Es un traje estilizado para pasarela, inspirado en la danza de los incas. Sin embargo, tenemos también materiales orgánicos, como la paja, y tenemos piezas de madera que han sido recicladas de los talleres, que de pronto ya no servirían para nada, que han sido recubiertas con granos de quinoa. ¡Qué hermoso! Y se invierte en un arte. Este traje es parte de la colección Orígenes que tú has creado. Sí, es parte de la colección Orígenes, exactamente. A ver, vamos a ver otra imagen. De la colección Orígenes también. También de la colección Orígenes. Un traje sensacional de toba, fue uno de los que más me gustó hacer, porque tiene una fusión muy interesante. Todo lo que ustedes ven en el corpiño son escamas de pescado. ¿Escamas de pescado? Entonces, ¿qué harías normalmente con las escamas de pescado? Pues nosotros hacemos un traje de toba sensacional. Y además tenemos estos granos de guairuros. Bueno, muy paseño nuestro productor dice, debe oler heavy. ¿Qué tal? No, no, no. No, porque ha sido previamente loco. Pasa por un procesamiento para quitarle todos los olores y todo eso. Que le quede claro. Secados, pintados, barnizados. No, no, señor, señor, aquí nos está viendo. Que es un proceso largo. Por eso es que también toma tiempo. Porque entonces esas escamas han sido previamente lavadas, secadas, pintadas, barnizadas. Sin duda, no es que se van a dar un proceso. No, no es que se van a dar un proceso. A ver, vamos a la siguiente imagen, por favor. Vamos, a ver otra imagen. A ver, ¿con qué nos encontramos ahora? Bueno, seguimos con este traje de toba maravilloso. ¿Cuántas cucharillas utilizaste en este traje, Mónica? Uy, perdí la cuenta. Muchas, lo dejaremos ahí. A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos muchos CD's, tenemos elementos reciclados también en piezas de telas, elementos que de repente uno piensa que no tendrían otro uso. Se usan incluso los cablecitos de electricidad, no sirven. Se pueden hacer figuras preciosas a partir de los cables, los pedazos de cable que luego no usamos. A cada paso se puede encontrar algún material para crear estos diseños. No, 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 no. Seguimos con ese traje maravilloso de caporal. A ver, vamos. A ver, ¿qué tenemos acá? Este traje es bello. Aquí tenemos un traje muy interesante porque es un traje, es una alegoría al cóndor que se presenta en La Diablada. Y está hecho de almohadas de pluma que ya no se usan. Este personaje mitológico, de pronto sí, de pronto sí, pero si te fijas es una alegoría, evidentemente. A ver, vamos a ver otro traje de esta colección impresionante de Mónica Siles. Vamos a mirar por ahí. Y también la mezclilla, ¿no? Si se fijan en la pintura y el trabajo con fibra de vidrio, hay muchas técnicas que se fusionan. Para aquella persona que preguntaba también en cada uno de los trajes. O sea, me decías tú que muchos de los trajes incluso hay algunos artistas muy famosos que pintan algunos lienzos que son parte precisamente de estas obras artísticas. Entre ellos, Wilson, Ramiro Zambrana, Luli Cardoso, María Cardoso, que además son premios nacionales en sus artes, en diferentes especialidades, que han trabajado con nosotros y han tenido el privilegio de incorporar sus obras en nuestros trabajos. Mónica, ¿y esos trajes han ayudado mucho a lo que se...? Bueno, ahí vemos en pantalla, a ver. Ahí está. Este es un traje del oriente boliviano, hecho en bolsas de azúcar recicladas. Normalmente las bolsas de azúcar uno después las desecha, pero ahí se pueden utilizar. Piezas de cartones, nuevamente CDs. Lo que ocurre es que el CD es un material muy noble, muy lindo para trabajar por los colores y el brillo que le otorgan a un traje. Es tornasolado. Es tornasolado. Ustedes que nos están viendo, por favor, en este momento, en estas imágenes, en unos segundos van a ver un traje espectacular acá. Que va a ser mostrado por una modelo que nos trae Carolina, o que nos trae Mónica de este Oruro, Carolina Revilla. Un traje bellísimo, yo acabo de verlo, quédense ahí. A ver, vamos al siguiente cuadro. Ahí está. Una alegría a la morenada, sí, que habíamos visto. Son trajes de pasarela. Este desfile, esta presentación fue... ¿Este es en Uyuni? Es el iconoclasta, ¿cierto? Sí, sí, en el iconoclasta, en el salar de Uyuni, un escenario espectacular, maravilloso. Huititi. Son trajes estilizados de pasarela expresamente. Muchos de ellos, en vez de utilizar plumas, por ejemplo, utilizan semillas, tallos de maíz, como el que estamos viendo acá, también tiene tallos algunos de estos trajes, Mónica. Todo se puede usar. Cegüenca, cebada, absolutamente todos los granos y tallos nos sirven. Mónica, de todos estos trajes han ayudado mucho. Mira, yo quería comentarte que en este año, en lo que ha sido el corso de corzos, se ha disminuido en un 70% el uso de plumas y pieles de animales. Y sin duda, todas estas creaciones con material reciclado han ayudado a que la gente se pueda dar cuenta de que no es necesario utilizar pieles ni plumas. Se puede utilizar estos materiales para igual tener trajes muy hermosos, ¿cierto? Lógicamente, se puede crear además un efecto tan impactante como el que ustedes ven en pantallas en el anterior traje. Me hubiera gustado que se aprecie eso porque trabajamos expresamente con hojas de coca. Y bueno, se tejió, se tejió las pajitas y se hizo un trabajo sensacional, incluso con los elementos para el acullico, porque era un poco un homenaje a esta ceremonia del acullico. Todo esto que ustedes ven son hojas de coca. No, son hojas de coca. Ahí están. Todo el pecho, el tocado, vean los aretes trenzados en paja.